El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Por fin, Valve ha sacado una nueva caja a Revolution Case, así que vamos a ver todas las skins in game. Además, chicos y chicas, de una cápsula de pegatinas y un paquete de música que os va a encantar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver todo lo nuevo. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Pero antes, os recuerdo, si reventáis este vídeo a likes dentro de unas horas, os traeré una apertura de 50 cajas. Más de 500 euros buscando las nuevas skins y, por supuesto, los guantes Clash. ¿Qué skins vienen en esta caja? Vamos a verlo ahora mismo. Quiero ver cuáles son las skins, chicos y chicas, y a ver cuál merece la pena. MP5 Liquidation. Es bonita, ¿no? De MP5 no hay skins muy bonitas y esta me gusta. Para ser categoría azul está guay. ¿Vale? Que le siguen P250 Reveal. No me gusta. Muy básica, ¿no? Muy... No aporta nada. Hay P250 muchísimo mejores. Categoría azul tampoco voy a pedir mucho. Vale, vamos a ver esta SCAR. Oye, mola, ¿no? El efecto 3D que tiene esta SCAR. ¿Es distinta? Esta también la doy una probadita, un 5. Vamos a ver ahora SG Silver Force. Bueno. Es bonita. Para ser categoría azul es bonita. Perfectamente podría pasar a categoría morada. No está mal, no está mal. Deck Nine Rebel. Meh. Sino así como algo más urbano, ¿no? Meh. No me dice mucho, la verdad. Vamos a ver. MP9 Father White. Tampoco me dice mucho, mola el efecto rejilla que tiene. A ver, al fin y al cabo, esta caja tiene como cosas distintas, ¿no? Nunca una skin tenía ese efecto rejilla. Y más insomnia. ¡Guau! Estilo en japonés, parece con los coins, ¿no? Vale, ahora pasamos, si no me equivoco, a categoría morada con esta M4 Saur. Es como un dinosaurio. Está guapa el efecto. Está muy guapa. La verdad, lo de las balas en el magazine a lo mejor no me gusta mucho, pero el efecto de las agarras está muy guapa. Umbral Rabbit. Está bien. Me mola. A lo mejor lo que no me... Bueno, parece que el dedo no tapa al conejo, así que está bien. No tapa al conejo. Pensaba que sí lo iba a hacer. Vale, Banana Cannon. Es un puto plátano, tío. Es un puto plátano, qué bueno. Está bien, está divertida. Pero aquí no utiliza el revólver, ¿no? ¡Guau! Esta me mola, tío. Creo que es la que más me mola, es todas las que han salido. Muy bonita, tío. ¿Vale? Y esta es la última, ¿no? ¡Sakaku! ¡Oye! Esto sí que es otaku, ¿eh? Encima con el... Con la parte delantera esa que no sé cómo se llama, que es ese por el pantalón, que es muy guapo. ¡Doodle Lord! En lugar de Dragon Lord, Doodledore. ¡No way! ¿Qué? ¡No! Han hecho un homenaje, ¿no? Wild Child. Está bonita también, la verdad. Hostia, la Doodledore no me lo esperaba. ¡Qué bueno! Wicked Sea. Ok. Bastante fea. La verdad, para ser en categoría rosa es bastante fea. No, me convence en absoluto. Pero para nada, ¿eh? Las rojas, a ver. AK, 47 Getson. Con un... O sea, grafitero, ¿no? Stabby. ¡Uy! Tiene un efecto como lo gráfico, ¿no? ¡Ojo! Que tiene efecto lo gráfico. ¡Otaku! ¡Cómo mola! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Vale, vale, vale. Hostia, es que guapo. Bueno, os estaréis preguntando. ¿Los guantes cuáles son? Son los de la caja Clash Case. Los estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Personalmente, guantes que me encantan de esta colección. Están los Vice. Pero tenéis un montonazo que están muy bien. ¡Qué bueno, tío! Ok, vale. Pues ahora lo que vamos a hacer, chicos y chicas. Vamos a ir al juego. Y vamos a ver las pegatinas, ¿vale? Que hay por aquí. Que esto se puede ver bien tranquilamente dentro del juego. Yo creo que no cambia mucho, la verdad. Y vamos a ver cuál nos sorprende más o menos. Vale, normalita. Esta está graciosa, la verdad. Luego tenemos esta de aquí. Hay que tener cuidado cuando se gira el cuchillo mariposa. ¡No! ¡Cabe, cabe, cabe! ¿What? ¡Qué bueno! Explosive Strain. Esta no me aporta nada. Nota Bot. Está bien. Luego, claro, tendremos que descubrir si rascándola, chicos y chicas, hay easter eggs. Porque, como sabéis, hay pegatinas que cambias. Night Fetch. Perfecto. Run to Run. Está bonita. Efecto holográfico. Spectators. Está muy bonita esta también. Zapcat. Me mola. Well Played. Meh. No me aporta nada. Cyber Chicken. Preciosa. Mind Games. Bueno, homenaje a Jojos, ¿no? Ojo, homenaje a Jojos. ¡Wow! Esta va a ser la más cara. Sin lugar a dudas. Esta va a ser la más cara. Salty. También muy bonita. Snowfall. Efecto brillantito, ¿no? Glitter. Tenemos Street Artist. Está dudo que se utilice para algo, la verdad. Hidden Hero. Ok. Foy. Ya. Eseguridad rosa. Ethereal Gaze. Pikmin. Ok. Y ya estaría. ¡Wow! Ahí pegatinas que me ha sorprendido. No os voy a engañar. Y por último, chicos y chicas, el kit de música que me han dicho está en la canción normal, ¿vale? No me dice mucho. De momento, vamos a comprarlo. Pero es que me han dicho que el MVP me debería gustar bastante. Ya lo he contado, chicos y chicas. Atención al sonido que aparece cuando eres MVP de la partida. Sí. Lo tenéis que comprar. Lo tenéis que comprar, tío. Es que me parece cojonudo. Nada, nada, nada. Esto tiene que ser un insta-bye. Yo creo que es el mejor paquete de música que ha salido desde Easy Forense. En fin, chicos y chicas. Y con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy. Depende de vosotros el segundo. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos luego con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.